Soy un hombre un petérito, imperfecto Que la perfección nunca fue mi afán Es cierto, me olvidé de quién era una vez, lo siento Pero sigo bailando en el mismo compás, siempre a contratiempo Me arañan los huesos, las banderas blancas Prefiero la guerra de cuerpos y almohadas Cuerpo a tierra con la luz apagada Y el alma ardiendo, las huesas que no paran de brotar de las pestañas No me pecan hacer, excepto al vuelo de la falda Si no suelto peso es porque puedo con la carga Soy la llave de un cerrojo abierto Una brujula que pierde el norte por momentos Se me enredan los recuerdos De cuando éramos menos altos Y más sinceros Me arañan los huesos, las banderas blancas Prefiero la guerra de cuerpos y almohadas Cuerpo a tierra con la luz apagada Y el alma ardiendo, las huesas que no paran de brotar de las pestañas No me pecan hacer, excepto al vuelo de la falda Si no suelto peso es porque puedo con la carga A veces quisiera tener subtítulos Que le hacen braille en mi piel, amor Que desde entonces, te atreves a ver lo que hay detrás de mí Detrás de mí Un alma ardiendo Y llamas que no paran de brotar No me frenan las señales de alto el vuelo Y me estrello sin parar Y pierdo el equilibrio, los papeles y la contadera Ciencias en ti Que todo justifica verte sonreír Y vuelvo al tren El recorrido que me lleva a aquel amanecer Y a mí que pudiendo ser reyes Te escribimos ser aviones de papel